Va a ganar Olimpo, vino el centro al envío, la pelota le queda para Parnizzari, atrás hacia Amoroso, el centro de Amoroso, tiene el gol Olimpo, ¡Gol! ¡Figal! ¡Gol! ¡De Olimpo! ¡Figal de cabeza! ¡Sí señor! ¡Lo quería ganar Olimpo! ¡No! ¡Explota el Carminati! A los 20 minutos de cabeza, Nicolás Figal dice, ¡Olimpo con 10-1, central 0! Bien ubicado Figal, y bien ubicada la pelota por el ex defensor de Independiente, veamos, la pelota va hacia el costado, llega Parnizzari, toca atrás, el centro pasado de Amoroso, no tiene marca Figal, y cruza el cabezazo, tiene tiempo de hacer el impulso, de abrir bien los ojos, y de observar dónde está García, y en qué lugar puede colocar la pelota con ese muy buen cabezazo, que tuvo más dirección que potencia, y le permite Olimpo inesperadamente. Lo tiene Aguirre, pausa de Aguirre, pelota para Pino, hola, juega la pelota para Giovanni Lochelzo, el centro, ¡Rubén! ¡Gol! 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 ¡Del Canalla de central! Si había tenido una, preguntaba Fabri, Marco Rubén, ahí la tuvo de cabeza adentro a cobrar, en 30 minutos, media hora del segundo tiempo, el empate del Canalla, 1-1 con Olimpo. Apareció solo, veamos la posición, estaba en la misma línea del defensor que está delante suyo, Figal, y allí cabecea, cruza la pelota, tiene el tiempo también, porque no tiene marca asfixiante al lado, no puede hacer nada Champan, y el partido está como al principio, y es lógico que esté empatado. Quinto gol de Marco Rubén en el campeonato. Quinto gol de Marco Rubén en el campeonato.